Tenemos al otro lado de Sky, a Colin Rivas. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, buenas tardes y buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Bueno, ¿qué tal, gente? Pues sorprendido, ¿no? Ver a un canal nacional decir, poner una pregunta en pantalla diciendo que si Putin está detrás de las tractoradas. ¿Qué opina usted? Putin está detrás de todo, porque debían llamarlo Super Putin, porque es como Dios, está omnipresente en todo. Es culpa de... Tiene a Puigdemont allí en Moscú, en San Petersburgo también, debajo, y maneja todo desde las jornadas catalufas de independentismo y separatas hasta las tractoradas. Y claro, antes decían hace unas horas que Vox estaba encargado de las tractoradas, como Abascal fue allí a hacer acto de presencia y quitar un poco de rédito del tema, pues los granjeros humilde y gentilmente lo echaron, pero bueno, no lo echaron tampoco así, de malas maneras, como están echando a los picoletos y a los maderos y a toda esta gente que está actuando y siguiendo órdenes que no las debían seguir, porque hay una ley del 86 que no tienen que seguir órdenes y tienen que usar sus neuronas, que es lo que tienen que hacer, porque si no no comerán, o sea, los policías no comerán. Los policías, si quieren mantener su trabajo, lo que tienen que hacer es desobedecer, porque los granjeros, el trabajo que hacen los granjeros es el trabajo de los policías realmente, porque ellos no van a tener problemas para comer, los que van a tener problemas para comer es a la policía, a la gente y todo eso. Y yo estoy con los granjeros al mil por cien que salgan, que paren el suministro incluso de comida, los supermercados y todo, porque le están tocando las narices todo el rato con el impuesto del CO2, la agenda 2030, y además le están echando la culpa de magufadas diciendo que ellos están en contra de 2030. Ellos no han dicho que están en contra de 2030, ellos lo que han dicho que están a favor de sus intereses. ¿Qué pasa? Que esto, Jesús, ya lo sabes, choca con sus intereses. O sea, choca con el campo, choca con las costumbres españolas, choca con el modus vivendi de los españoles y has visto a políticos, empresarios, filántropos con el pin este multicolor, contándole 3.000 ongas a la gente y pues la gente dice, no, hay que consumir español. Bueno, sí, vale, pero no vayas a Mercacoña a comprar español. Vete, por ejemplo, al grupo que tienen ellos, que hay un montón de grupos en Telegram de agricultor a la mesa o agricultor al consumidor, que hay 500.000 allí enrolados. Cómprale al agricultor que vives al lado de la ciudad, no vayas al supermercado, porque todos los supermercados son pro-agendistas, son de la agenda. Entonces, ¿usted cree que también la gente, como decía también el señor Bermejo, la gente tiene que apostar por nuestros agricultores? Pero, claro, apostar por nuestros agricultores es apostar por nosotros, porque si no hay agricultores, ¿qué pasaría a España? ¿Qué le pasaría? Si no hay agricultores, ganaderos y toda esta gente, se va a infiltrar. Bill Gates, el Soros, los Rothschild y todas las agendistas, van a montar corporaciones y vamos a tener en la nevera carne transgénica, harina de grillo, leche de cucaracha y rata de entrecot. ¿Entiendes lo que te digo? Hombre, las ratas de la Guerra Civil estaban bien porque comían maíz, pero las ratas de ahora comen toda la porquería esa de sus crismentísima sanchidad, que nos deja el CO2 y todo esto, ¿no? Entonces, pero fuera coñas, o sea, no es necesidad de ir a por lo... Yo quiero ir a por lo más barato, si tengo que comprar algo de Pakistán, pues tendré que comprar de Pakistán, pero tienes un agricultor en Álava, tienes un agricultor ahí en Madrid, en Móstoles, en Andalucía, desplázate, cómprale ahí todo, si no vete a los grupos de Telegram de agricultor o ganadero a la mesa, al consumidor, y es mucho más barato, es mucho más barato, porque claro, aquí el problema es que el Estado, con toda esta denominación de los agendistas, como dijo el otro día Margallo, porque han firmado 130 países, la puñetera a este acuerdo, que no es vinculante, y la Santa Sede, obviamente Dios ha firmado con Bill Gates y todo el tema este, ¿no? Es como el Evangelio, entonces hay que seguirlo. ¿Usted cree que hay un pacto oscuro, por ejemplo? Hemos visto a Sánchez darle subvenciones a la fundación de Bill Gates. Dicen que Bill Gates está, sobre todo, por medio de empresas interpuestas, comprando en Hispanoamérica territorios precisamente para el tema agrario. Y en Estados Unidos. Y en Estados Unidos es uno de los mayores terratenientes. Claro, Sánchez está abriendo en par en par Mercosur, y está abriendo en par en par las importaciones de Marruecos. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Pero no solo Marruecos, es también, perdona Jesús, es también Sudáfrica, es también Senegal, que vienen las sandías de Senegal y todo esto, que vienen con órganos fosfatos, pesticidas y tal. La gente si quiere comer toda esa mierda, pues que la coma, pero eso es todo mierda. Y entonces, como le están metiendo todo esto, y resulta que hoy he visto un vídeo de los agricultores, que ya sé que se quejaba gente, tirando comida marroquí y tomates, está bien que no estaban tirando la comida, estaban implementando medidas que no toma el Estado, porque claro, si no hubiese Estado, pues viviríamos todos en Mad Max, en Mad Max 2, con Mel Gibson. Entonces, estaban implementando medidas para sacar todos los tomates que llevan pesticidas sobre los fosfatos y salvar la vida de la gente. Y estaban haciéndolo bien, igual que hacen los franceses. Y los granjeros tienen que hacer eso, tienen que montar lío y follón. Yo no creo, como decía Centenator, de ir a la Moncloa, porque tú no puedes entrar en la ciudad, porque te empiezan a parar y hay muchas unidades de todos estos picoletos y todos estos, digamos, de las juventudes faizerianas y agentistas que ya no llevan la bandera española, ahora llevan la chapa de Pfizer o la chapa de 2013. Señor Rivas, ¿usted cree que se van a tomar las ciudades a esta plataforma F6? Dice que va a tomar Madrid con la ayuda, lógicamente, también los transportistas y los ganaderos. ¿Cree que esto sería una medida importante? Por ejemplo, el señor Centeno decía que más que tomar Madrid es lo que hay que rodear la Moncloa y cortar. No, no, la Moncloa no, porque no te deja... No rodearla, literalmente, sino acercarla. Hay que sorprenderlos, Jesús, hay que sorprenderlos. La táctica, los granjeros, no lo voy a decir, pero es sorprender. Es shock and awe, como hacía el ejército americano en Irak, shock and awe. Tienen que hacer y sorprenderlos. Y entonces, una de las tácticas es cortar las carreteras y cortar los suministros de esto. Hemos aprendido, además, que los franceses, holandeses y alemanes, claro, que están todos subvencionados por Vox también, y los polacos también, y los irlandeses, claro, que Vox es también Dios, es como Putin, ¿no? Está en todos los lados. La ultraderecha, pues claro, si ahora produces y comes, eres facha, eres de ultraderecha. Si tienes un tractor que aún lo estás pagando, también. Si eres viticultor y no le puedes pagar a tus... Porque hay viticultores que no pueden pagar, hay los de resina que llevan sin cobrar desde el 2023. O sea, y así seguimos, ¿entiendes lo que te digo? Los granjeros están cabreados. Y lo que tienen que hacer es eso, bloquear las carreteras. Tienen que ayudar a los taxis, tienen que hacer una coordinación y cobertura con los taxis y los camioneros, y cortarlos. ¿Qué pasa? Nos vamos a morir una semana por no ir al Mercoconias a comprar pollo frito transgénico de Bill Gates o el jamón de chope o qué. La gente está obesa, además. A ver si adelgaza de una vez. Comprar agua y leche, esa del granjero, directamente, y ir, si no, a beber agua de mar y pescáis allí. Es que la gente tiene un morro de... Claro, la gente quiere sentarse ahí al ordenador y teclar y hacer tweets todo el rato. ¿Qué vamos a hacer? ¿Todos tuiteros de ex, de trabajar más con los satélites? ¿O qué coño? A los granjeros hay que apoyarlos. Además, están bajando en número. Antes había casi un millón y pico de granjeros. Ahora creo que quedan, pues eso, 800.000, 900.000. Por ahí no se exactamente los números. No es una cuestión económica, porque además ellos no tienen la infraestructura para que llegue a la mesa tu rollo todo. Por eso, los limones que valen 0,16, pues valen dos euros y pico. Tampoco es culpa de Mercacoñas, porque Mercacoñas tiene muchos distribuidores y gente por en medio y gana 0,05 también. O sea, eso no es culpa tampoco de los capitalistas. Pero bueno, los supermercados tienen mucha culpa y deben ir allí a tirarle orin estiércol también y Sauvignon de ese blanco, como estaban tirando en Ciudad Real a la hidrográfica de Guadiana, porque ellos también, el ROG y todos estos, apoyan la agenda de esta 2030. Que, claro, ves los 15 puntos y dices tú, va a terminar la pobreza, va a terminar milongas que cuentan. Cuentan rollos patateros, porque es la reducción de la población, el monopolio de los alimentos, con ese rollo que tenían, no sé si te acuerdas, años A, del Códix Estes Alimentarios. Y esto ya lo tal. Después del aborto y la anticoncepción, el adoctrinamiento de la educación, la transsexualidad, la pederastía, todo esto, privatización del agua que quieren hacer, porque, claro, no hay sequía, lo que hay es saqueo todo el rato, se están saqueando. Si tú puedes hacer un montón de pozos allí, pero no te dejan ni hacer ni pozos ellos, porque ahora tienes que pedir permiso hasta pintar tu casa de verde en España. O sea, hay uso fructo, ya no hay propiedad privada. Tú ahora si quieres pintar tu casa de verde en Asturias, no la puedes, porque eso es malo para la estética. Y si puedes entrar por atrás, no puedes poner dos puertas. Es mi propiedad privada, macho, como si hago tres pisos para arriba. Es que está llegando un momento increíble. Y después van a entrar con la pobreza energética, la explotación laboral y esclavitud fiscal, que ya la estamos viendo. O sea, trabajan los puñeteros granjeros para pagarle la coca. Y las fulanas a la PISOE, a la Unidad Mamemos, y a todos estos políticos chupópteros y negligentes que son. Y traidores, claro, porque la von der Leyen solo se reúne con los holandeses y alemanes, pero no se reúne Jesús con los españoles. Porque los españoles, claro, no tienen bondivoto. Y pues están los come gambas de la UGT y los comisiones obreras estos. Que estos ya dejan de movilizarse y se ponen a comer gambas. Allí en la oficina. Así, con dos ex, ¿no? Pues, señor Rivas, como siempre, un placer y muchas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo. Recibo un gran abrazo. Un abrazo a Jesús y a todos los contendientes ahí. Ser contundentes con el nuevo orden mundial. Si no, nos van a chupar toda la energía. Venga, un beso, un abrazo cósmico. Se acuerda ahora.